El deporte de la natación es más que ponerse un traje de baño y lanzarse a la piscina. Los niños y niñas que practican este deporte entrenan muy duro para convertirse en atletas profesionales de esta disciplina. Veámoslos en el siguiente reportaje. Hay desde los que empiezan a practicarlo hasta los que son todos unos expertos. No importa si necesitas un flotador o sos capaz de hacer complicados clavados. La natación es como un juego, por eso su aprendizaje es tan rápido, fluido y divertido para todas las niñas y niños. La natación es el deporte perfecto para las niñas y niños, porque mejora la coordinación, controla el sobrepeso, fortalece los músculos y la respiración y también nos hace dormir mejor porque utiliza casi todos los músculos de nuestro cuerpo. Además, como la mayoría de los deportes, nos da confianza en nosotros mismos y promueve la socialización con más niñas y niños. ¿Qué aspectos han mejorado en su vida en la natación o cuáles han desarrollado? Pues la parte muscular y un poco la resistencia. La natación nos ayuda, nos desarrolla la resistencia y el aguante físico de nuestro cuerpo. ¿En cuántos campeonatos han participado y cuántos han ganado? Campeonatos, la verdad son muchos que ya perdí la cuenta y he ganado como 40 medallas y un trofeo. La práctica de la natación como deporte puede empezarse desde los 4 años, pero con entrenadores profesionales y siempre bajo la supervisión de un adulto. Sin embargo, hay disciplinas un poquito más complicadas que necesitan de mayor entrenamiento. ¿Hace cuánto usted es entrenador de natación? Hace el día 6 hoy cumplo 66 años de entrenador. ¿Por qué recomienda natación como un deporte para que practiquen los niños? Bueno, mire, la natación es un deporte que todos los planos musculares los mueven y entonces ayuda al crecimiento de la tonalidad muscular y permite que la persona tenga mejor tono de vida. ¿Desde los cuántos años un niño puede practicar natación? Bueno, por lo menos el deporte que yo enseño, que es clavado, tiene que empezar a los 6 a 7 años. No mayor ni menos porque este deporte lleva 10 años por lo menos para poderlo aprender bien. Y dominar bien porque es peligroso. Es uno de los más difíciles que existe. Pero la práctica de la natación va más allá de ponerse un traje de baño y lanzarse a la piscina. Por ejemplo, los chicos y chicas del club Tiburones de la Villa Olímpica se preparan incluso fuera del agua para las jornadas de entrenamiento y las futuras competencias. Hola amigos, estamos aquí con Gustavo. Gustavo, ¿desde cuándo practicas natación? Desde los 3 años. ¿Ese es el deporte que más te gusta o te gustaría practicar otro deporte? Me gusta este deporte y mucho más. ¿Has participado en algún campeonato o has ganado alguna medalla? Hemos ganado varias con todo el equipo e individualmente. ¿Cómo ha cambiado en la natación tu vida? Pues me ha cambiado bastante, me ha dado más amigos, me ha ayudado bastante en la vida. ¿Y por qué te gusta tanto la natación? Me gusta como que es un deporte que necesitamos todo nuestro cuerpo y nos da mejor salud. Si querés practicarlo, recordá que los implementos son importantes. Dentro de la piscina hay que usar siempre gorro y gafas especiales para prevenir la irritación de los ojos por los químicos del agua. Además, no olvides divertirte mucho. La natación es uno de los deportes más saludables y completos. requiere de mucha constancia y disciplina, pero también tiene muchos beneficios para vos. Así que sumérgete ya en el mundo de este deporte.